En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana que quiero que recibamos con un fuerte aplauso por favor, para que recibamos a la morena del merengue, Marion para todos ustedes. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. En estos momentos queremos hacer el lanzamiento oficial de un Nobel talento de acá en el municipio de Saquiel Semana. Cuando esto me soga el invierno, destruye mi alma por mí. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está, cuando está mal vacío, yo no dejaste, no lo quiero olvidar de mí. Me encanta todo, todo. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está, tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, 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 tu suelo está, tu suelo está. Me encanta todo, tu suelo está. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!